No me perdones si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Hola Hola Me parece que ha pasado un siglo desde el último año que te vi No, 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 más bien dos, dos siglos Nos vamos, ¿eh? Déjame abrazar Necesito mucha falta ¿Qué haces aquí, Beatriz? Te estaba esperando Pensé que vendrías tan rápido después de lo que pasó con tu novio ¿Roberto no es mi novio? Bueno, eso es lo que dijo él, realmente a mí no me interesa, o sea, no traigo a mí Claro, no es tu problema Y yo que vine a pedirte disculpas por lo que pasó ayer Por los golpes que te dio Roberto No fue nada Yo como una tonta esperanza Toma Vamos a poner el tren ya ¿No te lo regalé? Francisco, ¿por qué estás así conmigo? Estás bravo por lo que pasó ayer con Roberto Seguro piensas que yo soy igual a él ¿Te lo dije a eso? Yo no soy como él Yo no soy como nadie La verdad es que yo ni siquiera yo sé cómo soy Pero luego tú me diste de este libro Y yo empecé a entender cosas importantes Y sentía que me hablaba, que era mi aliado ¿Sabes? Cuando alguien te dice, dale, que no estás sola A mí no pasa lo mismo que a ti ¿Tú me entiendes? Y empecé a entenderse a ti Eso de que las apariencias engañan, pero Y yo veo que no me equivocaba Tú sí eres lo que aparien Tienes cuenta que es que te puedo importar yo a ti Espérate, espérate, espérate No te vayas, sí, no te vayas Sígame, por favor, sí Bueno Es verdad, bueno Me encantó, pues, me encantó verte aquí en la puerta de mi casa Lo que pasa es que No sé, ¿no? No, amor No es una mano esperada Ya se parece que no sé No sé, ¿no? No sé, ¿no? No sé, sí ¿Qué está yendo, Elsa? Ay, sí, doctor Galíndez Ya terminé por hoy Solo estaba recogiendo unas cosas ¿Y Santiago? Se fue hace rato Después terminó la reunión con usted y el señor Solís ¿Por qué? No, nada importante Dime, Elsa ¿Tú conoces a Margarita? ¿Margarita? Sí, Margarita La que vende materiales aquí ¿La conoces? Sí, bueno Ella viene aquí de vez en cuando ¿Por qué? No, 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 por nada Bueno Yo me voy yendo Ah, mira, si quieres Te puedo acercar a tu casa o a donde vayas Ay, no, doctor No se moleste No, no hay ninguna molestia De paso vamos charlando en el carro En fin Bueno, ¿qué esperas? Vamos Le aseguro que Yo a Margarita la conozco muy Todavía tengo tiempo Hasta que me crees que esta barriga Ay, pero no puedo esperar demasiado Y si Santiago no reacciona Y si me deja sola con todo esto ¿Qué hago? Niota, Margarita Yo no voy a caer en tu manipulación No voy a tomar una decisión por ti Para después terminar sintiéndome como una rata No A ver si te estoy entendiendo Tú me estás queriendo decir que Que ese niño nace si yo Básicamente si me caso contigo Que si yo digo que no Entonces el niño no nace Exacto Entendiste perfectamente Tú no vas a responsabilizarme de eso Ah, te importa tu hijo Margarita, tú no me puedes obligar a estar contigo por ese niño ¿Pasó algo? No, 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 no No, no, no Yo te ayudo, yo te ayudo ¿Estás nerviosa por el resultado de los exámenes? No sé No sé, a gusto Quédate tranquila Tú vas a ver que todo va a salir bien Tú vas a ver Me voy a dar un baño, ¿sí? No aguanto el calor Me niego a dejarte tan rápido en tu casa Yo también me quisiera quedar contigo Pero es que mi hermano me está esperando Para que le dé Los resultados de los análisis de un cuñado Amor, es como estar casado Y te obligar a no vivirse a parar, ¿no? Sí, ¿no? ¿Estás triste? No, es que Hoy pasaron muchas cosas Dímelo a mí ¿Problemas? Más de la cuenta Pero primero quiero escuchar lo tuyo ¿Sí? Yo sé que hay algo que te molesta Ah, es esto Los resultados de los análisis De mi cuñado Es que yo sé que mi hermano Estaba esperando otra cosa ¿Ellos son los que están esperando Tener un hijo? Sí Sí Y la prueba de embarazo Salió negativa La verdad es que no quisiera Tener que darles esta mala noticia ¿Por qué las personas Que tanto quieren tener un hijo No los pueden tener? En cambio, los que no quieren ¿Y quién no los quiere? ¿Qué harías tú, Liza? Si Si quedaras embarazada Y no quisieras tener Al niño Haría lo que estamos haciendo tú y yo Cuidarnos Para que yo no quede en estado Sí, pero Pero suponte que Que hay que pasar ¿Y para tú y yo? ¿Qué crees? Para mí sería No sé Sentiría que Dios me está Dando el regalo más hermoso Esa pregunta ¿Quién tiene derecho A decidir sobre la vida, Liza? Nadie, Santiago La vida es un milagro ¿Aún cuando no se desea? ¿Estás pensando en Barba? No, no es en ella Que se ve en otra persona Es un amigo Un amigo que Que tuvo algo con una mujer En una relación Sin importancia Y bueno Parece que esta mujer Quedó embarazada Si ya no era importante para él Debió pensar mejor las cosas Antes de dejarla preñada ¿No te parece? Sí Sí Debió haberlo pensado mejor ¿Y ahora qué va a hacer? No sabe No sabe Porque Esta mujer dice Que si no se hace Responsable de ella Y del niño El niño no nace Que ni ella ni él Tienen derecho A decidir sobre la vida De ese ser humano Porque eso es lo que es Santiago Un ser humano Que tiene una vida Por delante Y nadie tiene derecho A truncarla Sí Yo Más o menos Me lo he hecho A la vida Bueno Mira Mejor me dejan La casa así Porque es que Mi hermano y su aposada Están descarando Vamos Vamos Estoy muriendo Muriendo por verte Maquillaje Esta es la casa Esta es Cuando termines de leer El principito Te voy a prestar este El lobo estepario De Germán es ¿Es un libro de lobo? No O bueno Sí Digamos que Que es el lobo Que llevamos todos por dentro No Yo no tengo ningún lobo Por dentro Te lo aseguro Pero tú como que sí Tú como que eres Un lobo de mar ¿Por qué? Bueno no sé Porque te lees Todos esos libros Al mirar antes Y tienes muchos mapas Y bueno Y te gusta el mar Eres un lobo de mar Sí 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 Yo tengo mi lobo Por adentro Claro que sí Como lo puedes tener tú No sé Tú tienes Una lobita Bueno ya Ya Seguís a la noche ¿A qué hora es? ¿Por qué? Tienes una hora específica Para llegar a tu casa Bueno Esa hora específica Pasó señales Seguro que cuando llegue a mi casa Me toca regaño Tu hermano como que Es muy estricto ¿No? Sí Pero tú como lo sabes No lo conoces No, sí Casualmente lo conocí hoy Fue para la discotienda Hablaba con Zurita Y él tenía que ir Justamente hoy Que yo no fui Y ahora como le explico Que no fui Porque me castigaron En el liceo Con Chalefrancisco Es que a mí Todo me sale mal Tranquila No digas eso Lo que es Mira A veces el mundo Pareciera ponerse En contra de uno Pero tú no te dejes vencer No te dejes pisar Demuéstrale a todos Que tú puedes Más que ellos No puedo más que mi hermano Claro que sí Pues Tu hermano Tu hermano se puede equivocar Ahí es perfecto Sabes Francisco Tú eres diferente ¿Vas a seguir con lo mismo? No, no Pero un diferente bueno Sabes Tú también eres especial Para mí, Betrina Beba Porque mis amigos Soy Beba Está bien Bebita Claro Yo Mejor me voy Nos vemos Francisco Bien Gracias Así Es ¿Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Carlos! ¡Carlos! Señoritas Disculpen, ¿ustedes habrán visto a mi esposo, al doctor Contreras? No, no lo han visto Bueno, yo tengo tiempo que no lo veo Sí, es que lo estoy buscando por todas partes y no lo consigo, me parece extraño A menos que se haya ido para la casa ya, por supuesto Permiso, gracias Señora Delia, ¿sabe que yo le quería decir algo? Que nosotros esperábamos que usted le diera el nombramiento como jefe de enfermeras Pero gracias, pero habrá que esperar Bueno, pero de todas maneras nosotros le deseamos suerte ¿Sabe que nosotros sentimos que usted puede hacer muchas cosas por este lugar? Tendremos que esperar la decisión de la municipalidad, ¿verdad? Permiso y gracias Ella siempre es pendiente de su esposo, ¿verdad? Bueno, entre tú y yo Para serte sincera, a mí me cae mejor ella que su esposo Él es como misterioso Carlos, yo no puedo creer que tú seas tan incapaz ¿Incapaz? ¿Incapaz? ¿Tú crees que es tan fácil cuidar a dos niñas y estar pendiente de todo lo que pasa en la casa? Yo no te dije que estuvieras pendiente de todo, Carlos, sino de las niñas Ajá, ajá ¿Y cómo hago yo cuando suena el timbre o cuando suena el teléfono? ¿Qué pasa? No va a parar toda la tarde Exactamente lo que hiciste, Carlos Nada Porque yo estuve llamando durante todo el día y tú fuiste incapaz, chico, de levantar ese teléfono Bueno, pero yo no tengo tiempo para estar hablando por teléfono, por favor Carlos, ¿pero qué fue lo que tanto hiciste, Carlos? Esta casa está como que se hubiese pasado un huracán, chico Sí, pero tú estás diciendo que yo no dije nada, que yo no hice nada en esta casa Sí Mira, yo hice lo que tenía que hacer Estoy haciendo también el trabajo que deberías estar haciendo tú con las niñas Carlos, mi trabajo lo terminé hace unos minutos en la oficina Y ahora llego a la casa y me consigo con este reguero, chico O sea, que tú estás queriendo decir que lo que yo hice no sirve para nada Después del día que yo pasé hoy, resulta que la señora no está contenta ¿Qué es lo que quieres tú, Silvia? Que asumas tu responsabilidad Porque yo no puedo pasar todo el día trabajando y después llegar y conseguir este reguero, chico Tener que recoger todo esto y terminar entendiendo que es lo que estoy sola Ese día, Carlos, ese día yo no sé en qué lugar de mi vida te voy a poner ¡Lisa! ¡Beba! Buenas noches ¿Dónde estabas tú, muchachita? ¿Qué horas de llegar son estas? ¿Dónde andabas? Papi ¿Qué pasó, hija? Quiero que me siga haciendo cariño Con sentido, ¿no? Mucho ¿Y mamá? Tu mamá sale un momento, pero eso no importa Pero lo importante es que duerma, que descanse, eso es lo que necesitas No, eso no es lo que necesito ahora Bárbara, por favor Perdóname, papá Tranquila, no digas nada, no digas nada Lo importante es que descanses Es que yo sé que te hice sufrir, papá, y a mamá también Y eso me duele De verdad que me duele Yo nunca hubiera querido hacerles daño Ahora no es importante hablar de eso Lo importante es que te vas a recuperar Y vas a volver a ser la misma Bárbara de siempre No, yo no creo que vuelva a ser la misma No puedo, sin Santiago no puedo Bárbara, por favor Es la verdad, papá Qué más quisiera yo que pudiera arrancarme en el corazón Pero no puedo Es más fuerte que yo no puedo Ya, ahora sí que eso te hace daño, mi amor Me hace daño no tenerlo Saber que no va a estar conmigo a mi lado No quiero perderlo Épale Mi amor, ¿me vas a quitar la curiosidad que me está matando o no? Anda, chica, dime quién es ese príncipe azul que te conseguiste Ese que te llevó para la Colana Tobar Que te mandó ese ramo de rosas Que yo no sé cómo me puedo pasar esto a mí Es que una debería tener un radar a la hora de buscar marido ¿Hablando sola? Ay, hola, Beba No, echando peste Y no hay cena porque la casa está hecha un asco Bueno, pero si quieres dime en qué te ayudo No, Beba, ni hablar, te estoy furiando Ay, no vale, se lo estoy leyendo ¿Tú leyendo? ¿Sin que te lo mande un profesor? Ay, aleluya Ay, sí, me provocó Te provocó, déjame ver qué fue lo que te provocó Ay, el principito Es una historia bonita, ¿verdad? Ajá Pero este libro no está aquí en la casa Me lo regaló un amigo No sabe que a Roberto le gustara la literatura Digo, no tiene pinta Sí Roberto muy bien tiene pinta de otra cosa ¿Qué? No, nada Que nos fue el que me lo regaló Entonces tienes otro admirador No, chico, un amigo Amigo ratón del queso, Beba Amigo como el que le mandó tremendo ramo de flores a Lisa Ay, de quererla mucho, ¿verdad? Sí Cuánto le para mandarle ese ramo tan grande de flores Es como si no le dijeran Ay, mira cómo te quiero Mira cómo me tiene este amor Beba, deja esa suspiradera Mira que a ti no te toca Y menos con cinco materias raspadas Ay, ¿no acaso hay algo malo? ¿Qué importa el nombre, Margarita? Bueno, es que a lo mejor lo conozco Será un médico del hospital Porque déjame decirte que el que me atendió No está nada mal No, él no es médico Y no creo que lo conozcas Ah, pero como lo dices Pareciera que sí, que sí pudiera conocerlo No, Margarita, no Bueno, sea quien sea, es un hombre espléndido Sí Él es maravilloso Irrepetible Chica, pero por lo menos dime dónde lo conociste Si supieras que cuando lo conocí me cayó muy mal Pensé que era un engreído pedante Que se creía el dueño del mundo Sí Bueno, pero esas son cualidades en un hombre No me parece Bueno, pero un pata en el suelo no es Porque envía el remito que te miendo Yo no estoy enamorada de lo que tiene, Margarita Sino de quién es él Ay, ahí está El romanticismo barato otra vez Mi amor, para vivir bien hay que tener real Hay que tener real No estoy de acuerdo contigo, Margarita Y fíjate que me extraña que tú lo digas Porque mi hermano no tiene mucho dinero Y sin embargo te adora Tú eres el centro de la vida de Augusto Tengo el resultado de tu examen No estás embarazada, Margarita Yo me imagino que Augusto y tú Si le han hecho muchas ilusiones Lo siento De verdad que lo siento Ay, Lisa Yo lo único que te envío Por favor, es que Tú le dejes esa noticia a Augusto, sí Díselo tú Te parecerá extraño, pero No tenía dónde ir Necesitaba un poco de paz Y bueno, lo único que me provocó Fue venir al polideportivo Estuve un rato Viendo el agua de la piscina Y Será el olor a cloro Pero me hizo recordar mi juventud Tantas horas de entrenamiento Cualquiera que te oye Jura que tiene más de 80 años Por lo menos 100 Hoy me siento como de 100 Bien pues, Santiago ¿Y leaste con Lisa? No, no Jamás podría pelear con Lisa Por favor, estoy demasiado enamorado Es más, no soy capaz de conseguirle Ni un solo defecto Bueno, ¿y entonces? Bueno, podría estar celebrando Que estoy en el mejor momento de mi vida Que lo tengo todo Pero al contrario Lo que siento es que estoy parado Al lado de un precipicio Y si doy un mal paso Lo que voy a terminar es de enterrarme Si es que ya no lo estoy Y no me he dado cuenta Bueno, ni que se tuviera muerto alguien Casi, Javier Casi ¿Qué pasó? ¿Ah? Dímelo, porque ya la cosa suena Algo serio de verdad Lo es Bárbara trató de quitarse la vida Y la otra mujer La que te conté Que dice que está esperando un hijo mío Bueno, puso en mis manos la decisión De que si el hijo que va a tener Nace O no ¿Tú estás segura, Margarita? ¿No crees que deberías ser tú La que hable con él? Es que no puedo, Lisa No puedo Yo... Yo sé que Augusto deseaba Que ese examen saliera positivo Igual no me lo dice Pero es que yo se lo leo en sus ojos Además Llamó a la clínica para saber Sí, yo sé Pero No pude hablar con él Y yo Ay, Lisa Yo siento que Que le fallé Y por eso no puedo decírselo yo No puedo Por favor, díselo tú Por favor Augusto no salió de su cuarto Bueno, menos mala Si no me toca aguantar el regaño Que me va a echar Ay, sí Parezco gafa Como si me fuese a salvar de esa Ya está Ay, me gustaría ser como Francisco Él se sabe qué hacer con la gente y con el mundo Francisco El lobo de Mar Me voy a concentrar, budita Porque me cuesta tanto dejar pensar en ti Mire ¿Qué opinas tú, Beto, eh? ¿Te gusta la beba? ¿Te gusta, no, pequeño? ¿Te gusta? Bueno, yo sé que no te cae mal Pero con esa curadita de pata Fue tremendo flechazo, ¿no? ¿Sabes qué, Beto, eh? Tú eres un tipo Con muy buen gusto Y por eso es que me cae muy bien Vamos ¿Y qué? ¿No me vas a decir nada? ¿Qué quieres que te diga? Cosita rica ¿Qué si te gustó? Por supuesto que me gustó No me va a gustar Y cada vez me gusta más ¿Así? Sí Cada vez que le pones ese Toquecito extra Al asunto Y mientras más lo hagamos mejor ¿Oíste? Porque vas como Cogiendo más experiencia Esa palabrita no me gusta Me choca ¿Qué ahora pasa? Cosita rica Pasa que yo debería de ser La jefa de enfermeras ¿Tú estás clara en eso, verdad? ¿Tú me entiendes? Bueno, por supuesto Que estoy en tu lado Chico ¿Entonces por qué la Delia esa Está ahí casi con el cargo En las manos Que que por la experiencia ¿Acaso ella por ser vieja Es más Tiene más experiencia que yo? Elberita, mi amor Por favor Tú le vas a hacer caso A los bestias de personal Que andan todo el tiempo Diciendo que Que para trabajar Se necesita experiencia Que hace unos cursitos Por favor, chica Bueno, entonces Dime Que yo soy la jefa de enfermeras Tú eres mi jefecita, mamá Chico, yo te estoy hablando en serio Bueno, yo también Te estoy hablando en serio Tienes una cosa bien seria para mí Una cosita bien seria Tú te estás burlando de mí Yo voy a hacer Que tú me tomes en serio Yo voy a hacer Que tú me tomes en serio Tú sabes que yo me conozco Muy bien esta clínica De arriba para abajo Y sé cómo se maneja todo Todo Así que yo creo Que te conviene Te conviene Tenerme aquí A tu lado Y con la boca bien cerradita ¿Me oíste? Cosita rica Jaime 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 Jaime, ¿qué pasa? Jaime, ¿qué tienes? Bebiste, mi amor Jaime, ¿qué te pasa? Jaime, ¿por qué estás así, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? Jaime, recuerda lo que vinimos, mi amor Tú tienes un trabajo por hacer Recuerda tu investigación Ahora no puedes caer, mi amor Ahora no puedes, Jaime, por favor, mi amor Augusto, elisa llegó Vamos a hablar con ella No, no, no Ve tú, ve tú Pero Margarita Ve tú y después me cuenta Sí, por favor Santiago ¿Lisa sabe todo esto? Sabe lo de Bárbara, pero lo del niño no ¿Y por qué no se lo dice? ¿Para qué, Javier? ¿Para asustarla más de lo que ella está? Vamos, chico Aunque Lisa no me diga nada Yo sé que a ella le afectó mucho lo que pasó con Bárbara Y si encima vengo y le cuento Lo del niño con Margarita, por favor Por más enamorada que esté Va a salir corriendo Yo saltea corriendo Lo sé Lo sé Y este no es el momento para decirse Yo sé Yo estoy claro Que yo tengo que hablar de esto con ella Pero no ahora No sé Eso es lo único que tiene sentido en mi vida Y la verdad, amigo Es que no quiero darme el lujo de perderla Y por favor Confío en que tú tampoco me vayas a decir nada Cuatro, porque usted nos llama a don Ernesto Y le dice lo que está pasando Porque no me da la gana El jefe aquí soy yo ¿Me entiendes? Y yo resuelvo Sí, jefe Pero es que ya no quedan casi hombres, jefe Se han ido por el miedo a la peste Y por lo de la aparición del índice Pero hay que buscarlo, Juan Yo no voy a parar la obra Así que te me vas para el pueblo más cercano Y me traes gente Sí, pero es que ya nadie quiere venir para acá, jefe Ya nadie quiere venir para acá Me lo traigo de la capital entonces De donde sea Pero yo no voy a parar la obra Por una partida de cobardes Está bien, jefe Si va a ser como usted diga Anda, dormí, Juan Ya veremos Con permiso Anda, anda, anda ¿Cabes no me vas a agarrar desprevenido, indio de porquería? Rubí te dio el recado Que trajeron los exámenes de Margarito para la casa Sí, sí Yo hoy los traje ¿Y es lo que yo imagino? No No, Augusto Margarita no está embarazada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uepa! Bueno, mamá, hacer una cosa, pues Yo me voy para la capital y tú te vienes para la selva Vamos a ver si el pueblo todo, Ernesto Solís Puede hacer que esta gente trabaje Pero es que ni eso puede resolver Mira, no sé, ofrece un bono, un aumento de sueldo, cualquier cosa, pero resuelve, ¿sí? Ay, no Yo no me estoy explicando bien, ¿eh? ¿No estoy siendo claro? Te estoy diciendo que la gente no quiere trabajar, que tienen miedo Yo creo que lo mejor que podemos hacer es suspender la obra por un tiempo Bueno, no sé, un mes Pero tú estás loco, chico No, 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 eso no se puede parar Eso es demasiado tiempo ¡Te dije que no! ¿Vas a despertar a Bárbara? Mira, ahora no puedo discutir contigo Haz lo que te dije y punto, ¿estamos? ¿Por qué no le dijiste a Aníbal lo que le está pasando a Bárbara? Porque Aníbal desde la selva no puede hacer nada Y prefiero que esté allá y se concentre en su trabajo Claro Siempre es más importante el trabajo Acuérdate que de eso Comes y vives como una reina Así que cuidadito con lo que dices Santiago Ernesto, ¿cómo estás? Bárbara, ¿cómo sigue? ¿Qué haces aquí? Vete Cállate, Sofía Ernesto Santiago, vamos a hablar un poco allá afuera tú y yo Lo siento, Augusto Yo sé que esperabas oír otra cosa Qué bueno que aunque no decías nada Tenías la ilusión de que Margarita estuviera embarazada Ya se lo oíste a ella, a Margarita Sí Sí Y me pidió que lo haga contigo Me dijo que Que ella siente que te está fallando Margarita te dijo eso Pero si ella no me está fallando, ¿cómo te va a decir eso? Mira, Augusto Debe ser muy difícil Ella sabe lo importante que es para ti tener un hijo Y bueno, no quedar embarazada Yo creo que esa es la causa de todos los problemas que hemos tenido últimamente Gustavo me dijo que Que porque no iba a un especialista en fertilidad ¿Qué les podía recomendar uno? Si lo propuse, ella se negó rotundamente Bueno, pero Si tú quieres yo hablo con ella, a ver si la convenzo No, no, no Eso puede empeorar las cosas Pero sin darme cuenta Mi ilusión de tener un hijo Le ha puesto demasiada presión a Margarita Eso le ha hecho mucho daño No voy a insistir más, Liz No insisto más Dios sabrá si nos da un hijo o no Yo lo dejo en sus manos Estoy bien, Delia De verdad, estoy bien No, Jaime, no estás bien ¿Cómo me vas a decir eso después que te vi sentado en el suelo de esa manera? Y con una botella de licor partida Pero no tomé, no bebí, no lo hice Estuve a punto de caer Otra vez No lo hice Jaime, ¿por qué? ¿Qué te pasa, mi amor? Jaime, por favor, respóndeme ¿Qué te pasa? ¿Confía en mí? No me hagas caso No me hagas caso Ya esto va a pasar Son momentos de debilidad Algo me pasa por dentro Y tengo deseos de beber Pero lo voy a controlar Mi amor, estás así desde que llegamos aquí Ahora casi ni hablas Es como si algo te devorara por dentro ¿Qué te pasa? Olvídalo, ¿eh? Olvídalo No quiero hablar ahora Pero yo sí Lo necesito Yo necesito, por favor Que tú me digas ¿Qué te pasa? Jaime, yo no soporto Verte así Yo no aguanto Ay, yo no aguanto ver Cómo te destruyes Y cómo te haces daño Sin dejar que te ayude Por favor, confía en mí Mi amor, yo soy tu esposa Yo te quiero Confía en mí, por favor No quiero verte así No quiero que sufras Tú no tienes nada que ver en esto Tú no Tú no Yo a veces pienso Que ese pasado que yo no conozco Va a despertar alguna vez No Eso no Ya te lo he dicho mil veces Eso no O sea, mi vida empezó contigo Ya, lo demás desapareció O sea, son imágenes Borrosas De una vida que murió Ya murió, ya murió, ya murió Ya murió, Belia, ya murió Entonces lo que tiene Margarita Son los triglicéridos altos Y aquí tengo el tratamiento Que le mandó Gustavo Es una dieta especial Y unos medicamentos De todas formas Él me dijo que si no entendían algo O tenían alguna duda Que lo llamaran Que me parece raro Que esas náuseas Y esos mareos Sean solamente Los triglicéridos altos Bueno Tal vez ese malestar Sea por los mismos nervios Eso mismo me dio El especialista que fue a ver Que podía ser el estrés El que nos estaba causando problemas Bueno, ya Hola, Augusto ¿Y cuándo llegaste tú a la casa? Llegué con Lisa Fui a la discotienda Sí, lo que pasa es que No pude ir Porque me tuve que quedar en el liceo Haciendo un trabajo en la biblioteca Ay, yo que pensé Que Augusto me iba a regañar Tú tienes que empezar A ser más responsable, Beba Tú no eres ninguna niñita Para que andes por ahí Haciendo locuras Augusto no puede hacer más De lo que hace por ti Así que Empieza a demostrar Que todo el esfuerzo que hace No es en vano Ya la cocina está limpia Así que el que tenga hambre Vaya a ver qué hace Porque esta que está aquí No piensa hacer cena hoy ¿Ok? A veces el mundo Pareciera ponerse en contra de uno Pero tú no te dejes vencer No te dejes pisar Demuéstrale a todos Que tú puedes más que ellos Sofía es demasiado Dramático Bueno, como todas las mujeres Yo lamento mucho que ella piense eso Entiendo que de alguna manera Estoy involucrado Pero... ¿Pero cómo? Bárbara estuvo a punto de suicidarse Y... ¿Tú entiendes que... Que de alguna manera estuviste involucrado? ¿O... ¿O existe una responsabilidad mayor? No creo que estemos aquí para hablar De niveles de responsabilidad Vine a ver a tu hija Porque aunque no lo creas Me importa No soy un desalmado Le tengo afecto Y lo último que querría Es hacerle daño Sin embargo lo hiciste Porque la ilusionaste Con un matrimonio Que luego echaste para atrás Porque se aparece una mujerecita Por ahí Porque no la amo Porque no la voy a engañar Porque Bárbara espera a su lado Un hombre que sienta lo mismo que ella Y ese no soy yo Bárbara te quiere a ti Ella merece a alguien que la haga feliz Mira Yo no voy a entrar en detalle Con eso de la afectividad Porque en realidad Nunca he visto la vida A través de ese cristal Y sí Me importa lo que pase con mis hijos Pero... El hombre tiene intereses Y los intereses mueven al mundo En realidad Eso es lo único que me importa ¿A qué viene eso? No entiendo ¿Qué me quieres decir? Santiago, mira Tú has sido de gran apoyo Para mí, de verdad Y en mi empresa Y por eso estás aquí He hecho mi trabajo Sí, sí, sí De acuerdo Pero déjame terminar Tú has sido como una bujía Y no te niego Que siempre vi con buenos ojos Tú no viajó con Bárbara Es decir Estoy hablando de lo personal Y lo laboral ¿No? Pero esto ¿A dónde quieres llegar? Pero tú no eres hombre De andar con Roberto Bueno, te explico, te explico Yo te acabo de hablar De intereses ¿Verdad? De intereses Bueno, mira Mi principal interés En este momento Está en ese cuarto Bajo Sedantes Bárbara estuvo a punto De matarse Por ti Bárbara trató de quitarse La vida Por ti Y como comprendes Ese es un hecho Que no puede pasar Desapercibido Ese es un hecho Que va a permanecer En la memoria De mi familia Y en la tuya Me imagino Pero aún así Quiero que entiendas Que para mí Esa relación Ya se terminó Que no me interesa ¿Entonces? Entonces Quiero que comprendas ¿Cuál es mi posición Respecto a esa relación? ¿Verdad? Sin embargo Yo voy a seguir Apoyando a Bárbara Mira, Ernesto Yo creo que esta conversación Está un poco fuera de lógica No, 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 no Esta conversación Es lógica Y además Es mi posición Por eso quiero que tengas Bien claro ¿Qué es lo que necesito De ti En este momento? Yo quiero que tú estés Al lado de Bárbara El tiempo que sea necesario Porque Bárbara No va a volver A pasar por esto Y tú Te vas a encargar de eso Yo quiero ver A mi Bárbara Feliz Como era antes Y eso depende De ti, Santiago Solo De ti Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Que estoy muriendo Muriendo Por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida